Entre tanto, creerían que la jefe de la unidad del ejército encargada de desactivar minas y otros explosivos en el centro del país es una jovencita de tan solo 24 años, pues esta es la historia de Mónica Dayana. Las Fuerzas Armadas en Colombia tienen unidades especializadas en desactivación de explosivos que han servido incluso a instructoras de grupos antibombas de otras naciones. Los grupos Marte, distribuidos en las diferentes divisiones del ejército conformados por expertos en desminado, activación y desactivación de armas explosivas, recorren el país con trajes antifragmentación, cascos balísticos y chalecos antibalas para evitar que civiles caigan víctimas de estos artefactos. Pese a los informes del gobierno que señalan que entre 1990 y 2015 más de 11.000 personas cayeron víctimas de artefactos explosivos, entre ellas 6.800 militares, la líder del grupo Marte asignado a Bogotá es una jovencita de 24 años. Soy una de las mujeres del curso de mando de tropa. Ella es la subteniente Mónica Hernández del Arma de Ingenieros. Cuando usted toca un explosivo se sienten los nervios, se siente la adrenalina, pero usted sabe que todo es con respeto, todo es con concentración. Asegura que además de enfrentar el miedo y la presión durante la desactivación de un artefacto, también se ha enfrentado al impacto de ver víctimas de estos explosivos. Es una mujer, no sé si algunos pensarán, de pronto va o no va al área de operaciones, pero a mí también me duele lo que le pasa a ellos. El coronel Alexander González, quien dirige el Centro de Explosivos y Minas del Ejército, reitera la importancia de la participación de la teniente dentro de sus filas. Nosotros venimos en un proceso de profesionalización. Dentro de todo este proceso está en darle a la mujer ese papel tan importante que tiene dentro de la fuerza. Dice que está preparada para reaccionar ante cualquier emergencia. Estoy lista, sé que la responsabilidad que tengo, tengo claro mi grupo y tiene claro los procedimientos. La teniente Hernández asegura que seguirá controlando el pulso y fijando su mirada para contrarrestar el flagelo de los explosivos y las minas. Valentía la de la teniente.